11 lesionados, 5 de ellos de gravedad fue el saldo tras el desprendimiento y caída de una estructura de 15 metros de altura debido a los fuertes vientos durante la feria aeroespacial de Santa Lucía, a unos metros del aeropuerto Felipe Ángeles. Los heridos ya son atendidos en varios hospitales. En la mar, hay gente, hay gente.